Camioncito Camioncito, mixto, te vas de mi tierra Levantando polvos, se ve desde lejos Camioncito, mixto, te vas de mi tierra Levantando polvos, se ve desde lejos ¿A dónde me llevas las tierras estranas? Y yo a mi madre no quiero dejarla ¿A dónde me llevas las tierras estranas? Y yo a mi madre no quiero dejarla En el semifero de mi tierra linda Se queda mi madre sola en su tumba En el semifero de mi tierra linda Se queda mi madre sola en su tumba Le pido al divino que cuide de ella Ojalá Dios quiera que pronto regrese Le pido al divino que cuide de ella Ojalá Dios quiera que pronto regrese A la memoria de mi querida madre Nicolás Ramírez Tenorio Con cariño para mis hermanos Iris, Víctor, Saúl, Enelina, Coyo, Abel, Hilda Y Frey Desde Miraflores divisa mi pueblo Mis ojos te nublan del lento amargo No puedo olvidar lo que yo soy tan lejos Y nunca mi madre yo quise dejarla No puedo creerlo No puedo creerlo que no es tan lejos Y nunca mi madre yo quise dejarla En la plaza que harán más En mi lara mate Le está en mi floreste Mi fresa y mi rosa En su cementerio Crece en carlos santos Son lindas sus flores Y espinas sangrantes Son lindas sus flores Y espinas sangrantes En la plaza que harán más En mi lara mate Crece en mi floreste Mi fresa y mi rosa En su cementerio Crece en carlos santos Son lindas sus flores Y espinas sangrantes Son lindas sus flores Y espinas sangrantes Y espinas sangrantes Son lindas sus flores Gracias por ver el video.